Un buen docente requiere de aptitudes que deben ser calificadas. El ILSE te invita a cursar el Diplomado en Línea, la Profesionalización del Desempeño Docente. Una oportunidad para que supervisores, directores, docentes frente a grupo y asesores técnico-pedagógicos se preparen para la evaluación del desempeño docente a través de la revisión del marco normativo, los enfoques de enseñanza, competencias y los nuevos paradigmas educativos. Duración 120 horas. Informes al teléfono 5010 9553, en el correo electrónico docentes arroba ilse.edu.mx o en la página esae.ilseinternacional.org ILSE. El conocimiento nos transforma.